Hola amigos de YouTube estamos en la segunda parte del capítulo 3 de Amnistia con humor, si, si, si Maxi, tenés humor, si, tengo humor, si, claro ¿Cómo que no? Y ahora Acá teníamos que seguir adelante nomás Ay, ¿por qué me siguen estas cosas? Ay, ah, 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 no, no, ah Ah, 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 ah No, 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 no Bueno No, 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 yo no salgo mal de acá Vamos a intentar Volver y si no puedo quedarse acá porque Dios mío ¿qué carajo hay en el agua? A ver Toma acá Sí. Y ahora. No, morí de vuelta. He morido de vuelta. Vamos. Me puedo subir como un... ¡Ayúdenme, rapaz! Ya pues. No, 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 no. Caca, piel de caca, muchas pieles de cacas, dime que es el aceite, claro que sí, dime que tengo, no, esto está mal, a ver, a ver, por acá, ¿o puedo subir, loco, macho? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Oh! ¡Muyó! ¡Muyó parado! ¡Muyó parado! ¡No, ni el pedo! ¡Llevo ahí! ¡Cruzamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo negro esto! ¡Están todos re locos acá! ¡Sí! ¡Llegué! 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 ¡No! ¡No pará que me ponga goruda antes que me muera! ¡Sin goruda! ¡Teto! ¡Llegué! 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 ¡Un negro! ¡Un negro! ¡No! Me curo con esto Ah, otro más No ¿Por qué? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo pasó? ¿Por qué me saltan nidos? Si me gané ¿Esto está acá? No ¿Qué hay una pierna? ¿Esto está acá? ¡Ay! ¿Esto no estaba? Oh, mira Mira ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo o no? ¿Qué sé yo? Oh, va ¿La abrí? ¿Me meto? ¡Qué gapo! ¿Qué? Sí 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 ¿Qué sé yo? Dijo este Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no hay nada Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada Se me huyó Nada más Ah, ah, ah Estamos en una mina No importa Estamos en una mina Y puede pasar turbulencia Y estamos en una secta Qué lindo Tengo una llave Sí No pasa nada Oh Necesita la llave Sí Corro Corro Loco Hay tumba ¿Qué pasa? No sé qué ganas ahí Vamos Vamos Si Me gusta No No Qué ganas No 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 no, no, para no, no, no no, bueno para para, para no, no, no para, para, para no, no no, no no, 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 no bueno, que hagas y medio chicos bueno espero que les haya gustado, bueno a mi no me gustó nada, pero bueno chao, chao